Oración a San Benito Contra males y envidias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virtuoso San Benito, Santo y Siervo de Dios, Tú que has sido defensor de las almas amenazadas por el perverso Satanás y sus demonios, Tú, Maestro de la vida espiritual, Hombre justo, lleno de bondad y caridad, Amorada, fiel servidor de Jesucristo, Que hallaste consuelo y paz en la oración, En el silencio, en el monasterio, Lleno de un espíritu invencible en la fe, E inquebrantable en la esperanza, Y un corazón pleno de amor a Dios y los hombres. Te invocamos en este día y a esta hora, Para que nos alientes con Tu dulce y valiosa presencia, Y en el nombre de Jesús, Nos concedas protección y amparo en nuestras vidas. Tú que siempre das ayuda cuando se te invoca, Y eres poderoso e intercesor ante el trono del Altísimo, Te ruego, Aparte de mí los peligros que me acechan, Y me obtengas de Dios los favores que preciso. San Benito, Terror de los demonios, Con el poder de la cruz, Aleja de mí toda influencia maligna, Resguárdame de envidias, Y de los ojos que me miran mal, Líbrame de las malas lenguas y habladurías, De falsedades, De traiciones y egoísmos, Y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos, Me desea algún mal, Y pretenda atormentarme. Presérvame, te ruego confiadamente, De maleficios, Brujerías y hechicerías, Corta y disuelve todo trabajo de magia negra, Que hayan enviado sobre mí o mi familia, Destierra todo lo que perjudique nuestras vidas, Bienaventurado San Benito, Por tu ilimitado poder, Sobre los poderes del mal, Pongo en tus manos mis angustias, Libérame de todo mal y malicia, Protégeme y aléjame de peligros y enemigos, Y en especial, De esto, Que tanto dolor, Angustia, E intranquilidad, Me está causando hoy. Oh, glorioso San Benito, Que venciste al demonio, Y triunfaste de sus engaños, De su maldad, Protege de un modo especial, A cuantos nos ponemos, Con filial cariño, Bajo tu amparo, Consíguenos, Lo que con fe pedimos, En esta oración, En el nombre de Dios, Y danos tu especial cuidado, Y defensa en esta vida, Guíanos, Para que sepamos practicar, Tus enseñanzas, E inspiranos amor y caridad, Para con nuestro prójimo, San Benito, Ruega por nosotros, Y que tu bendición, Nos acompañe cada día, Ruega por nosotros, Y que la gracia de Dios, Nos acompañe, Amado Padre celestial, A tu siervo y santo, San Benito recurro, Para que, En sus oraciones, Te recuerde de mí, Tú que todo lo ves, Y que todo lo oyes, Dale oído, A este humilde servidor, Que clama hacia ti, Pidiendo protección, Yo confío en ti, Mi Señor, Mi hermoso Señor, Confío en ti, Porque, Soy parte de tu maravilloso plan, Por haberme bendecido, Con un cuerpo físico, Con una alma, Que tú anhelas un día, Llevar allá, Aquel nuevo, Mundo maravilloso, En tu gloria, Gracias por haberme bendecido, Con una vida en este mundo, Y con la posibilidad, De lograr la felicidad, Y la vida eterna, Prometida por nuestro Señor, En el nombre de San Benito, Te pido y confío, Que me liberes, Que me devuelvas la alegría, Que en mi camino, Los ángeles, Me acompañen, Que la Santísima Señora de los cielos, Madre de Jesús, Y Madre nuestra, Nos defienda, En tu nombre, Jesucristo, Que nuestra Madre, Nos muestre el camino, Yo te doy gracias, Mi Dios, Te doy gracias, Porque, Por tu palabra, Hombres como San Benito, Han perseverado en la fe, Y han alcanzado tu gracia, Por su fe, Por su deseo de servir, Por tu gracia, Y por tu amor, Hoy la pido para mí, Y para los míos, Acompáñame cada día, Oh Dios Altísimo, Y devuélveme la paz, Y la alegría, Alzo mis manos, Oh glorioso Dios, Y confío en ti, Y te doy gracias, Derrama sobre mí tu amor, Envía tus ángeles, A que me defiendan, Y dame tu santa bendición, Que con amor y confianza, Hace Señor, Y le dame tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Así como nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, Y no nos dejes caer, En la tentación, Y líbranos del mal, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora, Y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén, Te alabo mi Dios, Te bendigo y te doy gracias, Te alabamos oh Cristo, Y te bendecimos, Porque por tu Santa Cruz, Redimiste el mundo, Y nos has devuelto la esperanza, Gracias Señor, Música, Bye, Tres, Gracias.